El pasado viernes se produjo un acontecimiento sumamente importante para cambiar la vida del suroeste, de la región sur, para cambiar la vida de los ciudadanos de San Juan, de Elías Piña, de Barahona, Bauruco, Independencia. Es la inauguración de la Universidad del ISA, Instituto Superior de Agricultura, que es una universidad que se fundó en el año 1964 en Santiago, en la Herradura de Santiago, y que desde entonces ha venido aportando a la formación académica de profesionales en ciencias agrícolas. En el año 1964, cuando se funda, inicia con un grupo de 80 estudiantes, y en esta oportunidad, cuando se establece en ese punto, en Buechío, específicamente un municipio de la provincia de San Juan, se abre, se apertura con 184 estudiantes. 60 años después, se lleva una extensión del ISA a San Juan. Estuvimos presentes allá, el Presidente de la República invitó a algunos comunicadores, yo entre ellos, para ser testigo de ese acontecimiento histórico, que tiene que ver con lo que el gobierno, no este, el gobierno pasado se lo propuso, no avanzó mucho en mi opinión, y este gobierno se lo ha propuesto también, y es lo de la transformación agrícola de la provincia de San Juan. Y esto no es solo para San Juan, como he dicho, esto es para toda la región. Ahí habrán de formarse, y de hecho, yo pude hablar con estudiantes que venían de diferentes sitios del sur, estudiantes de ASWA que estaban participando, que se habían inscrito ya, es una universidad, una especie de internado, tiene instalaciones para que los estudiantes puedan permanecer, puedan hacer su residencia en la universidad, y puedan formarse en distintas áreas de las ciencias agrícolas. Creo que es un avance, perdón, sumamente importante para el desarrollo de la región, que tiene que ver con lo que yo he dicho que se ha propuesto el gobierno, la transformación agrícola, es decirle a San Juan, básicamente una provincia productora, vive de la agricultura, no de la agropecuaria, de la agricultura, básicamente, y el gobierno ha estado empeñándose en decirle a los productores, no solo es arroz, no solo es habichuela, hay otros rubros que pueden ser mucho más rentables, hay otros rubros que pueden darle mucho más beneficio a los productores, y sin embargo no miran hacia allá. El gobierno estaba haciendo un esfuerzo desde la administración pasada con la transformación agrícola, ahora el gobierno actual le llama Plan San Juan, y es un programa igualmente amplio, que tiene que ver con la reorientación de la producción y con la reorientación de los productores. Hace un tiempo el gobierno asumió la deuda que tenían los productores, algunos productores con financieras o prestamistas informales, el gobierno llevó esos préstamos al Banco Agrícola y desinteresó a los prestamistas, que en ocasiones se le ejecutan los predios, las tierras, a los productores que cogen prestados intereses altos. Eso se ha estado produciendo, pero eso debe profundizarse más, porque después de que el presidente declaró a San Juan en estado de emergencia, la gente está esperando que se den cosas mayores. Lo de la universidad es un paso sin igual para la generación de estudiantes que quieren un espacio donde hacerse profesional, donde pueden hacerse técnico también, creo que eso es importantísimo, pero hay que profundizar en los programas para conseguir lo que el gobierno se propone y lo que la gente de San Juan demanda.